Ezequiel Suárez, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo te va César? ¿Cómo andás Ezequiel? Bueno, fantástico el espectáculo que brindaron, los comentarios muy positivos, dos salas llenas, y yo decía, siendo un poco de memoria, pocas veces se vio que un espectáculo y fundamentalmente muy estrictamente local pudiera llenar dos salas del Colón, así que la verdad, felicitaciones. Muchas gracias, la verdad que todavía no caemos, todavía no lo podemos creer, nosotros dijimos, bueno, tendremos media sala en la segunda función, y cuando salimos para mirar un poquito, cuando estaba ingresando el público en la segunda, no, 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 increíble, muy agradecido con Varadero, con todos, con ustedes, los medios también que nos han ayudado mucho, la gente que fue y compró su entrada, muchas gracias, fue una noche espectacular, la gente se rió, no te puedo explicar lo que se divirtió, y la verdad que fue espectacular, muy contentos, muy agradecidos, con todas las pilas ahora para septiembre, que tenemos dos fechas nosotros siempre en el año, pero sí, sorprendido igual que vos, sorprendido todos, porque sí, es raro que, me dijeron que es raro que pase en Varadero dos funciones la misma noche, así que bueno, muy contentos, todos, todos contentos. Bueno, ya está pensando en una producción para septiembre, ¿no? Sí, estamos trabajando ahora, va, empezando a toda la parte creativa, porque nosotros todos los espectáculos los cambiamos, porque vos sabés que mucha gente va a ver todos los espectáculos, entonces no podemos hacer lo mismo, de hecho siempre el artista invitado lo tenemos que cambiar, porque también es parte, digamos, del nuevo espectáculo, así que ya estamos preparándonos, es el 7 de septiembre, también vamos a hacer dos funciones, y estamos ahí, ya va a haber una sorpresita, va a haber varias sorpresitas para la gente, para que, bueno, para que se diviertan, y para que sea eso, un espectáculo para ir a reírse, a olvidarse de los problemas, de todo por un rato, y tener un sábado diferente en Varadero, que de a poco nos acostumbramos a, y no digamos lo que siempre escucho que dice la gente, en Varadero no hay nada, entonces, bueno, esa es la idea, de a poco que haya más teatro, más espectáculos, shows, lugares para que la gente salga a cenar, y vea un show, escuche cantar a alguien, ese tipo de cosas, que a veces por ahí las vemos más que nada en verano, que en verano sí hay mucha movida, pero bueno, muy contentos, muy contentos, la verdad. Esto demuestra, Ezequiel, que Varadero es capaz de generar esto, y recién lo contábamos cuando estábamos hablando que en estos días se firma el acuerdo con el Inca, para que también recuperemos el cine, así que me parece fantástico, digo, desde el punto de vista de que sea un espectáculo casi 80, 90% con gente en nuestro medio, que sea capaz de generar esto, y la pregunta es, ¿tienen previsto salir a recorrer la región? ¿Vos sabés que sí? Estábamos en duda, pero bueno, ahora estamos empezando a hablar con algunas salas, por ejemplo San Pedro, Zárate, Campana, San Nicolás, y bueno, por ahí vamos a ver si hacemos algo en algunos lugares que yo conozco, yo soy de la costa, entonces, bueno, estamos viendo, pero sí, vamos a hacer, vamos a hacer, por lo menos la zona, los lugares más cercanos, vamos a empezar a que la gente nos conozca, porque acá en Varadero ya, bueno, más con el elenco que yo tengo, Lucas del Río, Marito, toda la gente son todos conocidos, pero en otros lugares no nos conoce la gente, entonces la idea es esa, que de a poco vayan conociendo el espectáculo, lo fantástico es ya medio como una marca, nosotros lo que hacemos es cambiarle, viste, pusimos fantástico la boda, fantástico recargado, y bueno, y ponerle un denominador, pero ya creo que es, que la gente sabe que fantástico es un espectáculo para ir a divertirse, y lo mismo pretendemos que pase en la zona, y bueno, de a poco vamos a empezar a, hacernos más conocidos, pero bueno, con tiempo, ¿no? Recién me acaba, acá me decían las chicas, mi alcaldía que fue a ver el espectáculo, que uno de los más aplaudidos fue Marito, ¿no? Sí. Qué grande, Marito. Sí, la verdad que Marito, increíble todos, ¿eh? Los bailarines, las bailarinas, todos, todos los transformistas, pero Marito es increíble, lo que ha trabajado, se ha tirado, ha saltado, no sé cómo está vivo Lucas del Río, porque la verdad, no, pero muy bien, muy bien, sí, sí, espectacular. He estado muy atento para septiembre, a ver qué es lo que se viene, y la verdad, felicitarte nuevamente, decirte que vale la pena, este, gastar un dinero para ingresar a un espectáculo, y que la gente saque satisfecha, y creo que necesitamos reírnos mucho, un poco para paliar la, el gran problema que vivimos los argentinos, así que, si sirvió de esto, justamente como, como alternativa, para poder mejorar el momento que estamos viviendo, bien vale pagar una entrada, y disfrutar de un espectáculo, como el que hicieron el sábado ustedes aquí, en Varadero, así que nuevamente, mis felicitaciones, a nombre de todo el equipo de la radio, ¿eh? Muchísimas gracias, gracias a vos, gracias, la verdad que nos ayudó muchísimo la publicidad, fue mucha gente que no nos conocía, que no había ido a los espectáculos anteriores, y bueno, eso también es, gracias a los medios, así que, te agradezco mucho, César, a vos, y a Pablo, a todos, y bueno, ahí estamos preparándonos, ya los vamos a ir a visitar, para contarles lo que vamos a hacer en septiembre. Cómo no, muchas gracias, Ezequiel Suárez, es el productor de este espectáculo, que se presentó en el Colón, Marito, buen día, ¿cómo va César? ¿Todo bien? Pero mirá vos, el más aplaudido, la figura del espectáculo, pero aplaudo, Marito, yo contaba, el otro día le conté a Ezequiel, cuando vino acá a la radio, y digo, yo te voy a contar algo, digo, la mamá de Marito, cuando pusimos esta radio en el 2006, me dice tu mamá, César, dice, quiero que venga Marito a trabajar a la radio, ¿quién es Marito? Mi hijo, por favor, dice, mandalo, que por ahí puede ser útil, mirá qué útil ha sido Marito, cómo ha sido, ha sido operador, conductor de programa, de todo Marito. La verdad que, bueno, uno se tiene que hacer el camino, ¿viste? Porque si no, uno se pone de ambas, pero la estamos, la estamos luchando, estamos, yo estoy muy feliz con lo que pasó el fin de semana, fue muy diferente a lo del año pasado, porque el año pasado también estuvimos con, con los chicos de Willans, pero esta vez, completar un teatro con muchísima gente, dos funciones seguiditas, fue increíble para todos, sobre todo para mí que no me lo esperaba, ¿no? Mirá vos, mirá vos, bueno, pero a ver, decime una partecita del espectáculo, algo de lo que hiciste, a ver, un monólogo, a ver, decime algo, a ver. Nosotros hacemos sketch, que en realidad hacemos la mímica de las canciones, de canciones muy reconocidas, que a la gente, que la gente se acuerda, ni bien la escucha, entonces, ahí estuvimos con Lucas del Río, por ejemplo, hicimos, uno de los sketch, es descubrirlo en un bar, con la que se va a casar, que antes había sido su amante, y bueno, ahí armo el lío, ¿entendés? Y después, y después el final, que es la boda, que, obviamente yo estoy tan despechada, que no, no llegan a casarse, no llegan a dar el sí. Esa malla silente, el final fue terrible, cómo me ha reído, por favor. Claro, terminan todos muertos, menos yo, que fue la despechada. No, pero aparte, ¿de qué manera? No, 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 la verdad que te felicito Marito, yo estuve ahí, me encantó la gente, como te hago, pero fue terrible, la gente, la alegría que tenía, y, ¿sabes qué pienso yo también de todo esto? Lo hablábamos con los chicos recién, y con Ezequiel, decíamos, qué bueno que la sociedad, porque nosotros, decíamos, Marito, mañana sale a la calle, ¿y con qué cara sale? Porque realmente tenés que hacer lo que haces, y decir, y ponerle lo que le ponés Lucas también. Caretón, caretón. Sí, igualmente la gente ya lo conoce. tal cual, y decíamos, y salís con la misma sonrisa y la misma cara, porque la gente queremos eso, te vemos a vos y vemos eso, y eso está buenísimo, poder traer un poco, un tinte de alegría a la ciudad, está genial. Está bueno, porque él es así los 365 días al año, ya nos sorprende, y es una persona que da gusto, conocer y compartir un rato con él, así que bueno. Esa es la felicidad, ayer fui a salir de mi casa y todo el mundo me felicitaba, tengo el teléfono que explota de fotos, la verdad que agradecerle mucho a la gente de We Dance, que fue la que confía en mí, que es la que confía en mí, en mi laburo, en todo lo que hacemos, y siempre que podemos, nos juntamos, armamos algo, y ellos escuchan todas las propuestas también. Entonces eso está bueno, que esto se haga mucho en Varadero, porque falta esto, como que nos falta. Yo cuando hacía teatro infantil, también llenamos teatros, el San Martín estaba lleno de chicos, entonces falta esto, como para llamar la atención a la familia, para darle un tinte nuevo a una salida, y es para toda la familia aparte, está bueno, y creo que habría que apostar un poco más a estas cosas. Bueno, qué malo, cómo ha crecido este muchacho. Escolio, si querés que te firme un autógrafo, te... Marito, ¿dónde haces temporada, Bebu? ¿Esta temporada de Mar del Plato o Carlos Paz? No sé, todavía estamos viendo contratos. Dios mío, Marito, mirá que Escolio tenía ganas de estar en la próxima, así que ¿quién te dice que el 7 de septiembre está ahí también con ustedes? No, yo no voy a estar. Sería genial. ¡Ay, sería genial! ¡Ay, por favor! ¿Vos imaginás esto? Yo me muero. No, por favor. No, olvidate. Escuchame, escuchame un cochito que te iba a preguntar, porque recién le pregunté a Ezequiel, ¿tienen pensado recorrer la región? Y me confirmó Ezequiel, que está en esa idea, de charlar con algunos teatros de esta zona, y repetir este espectáculo. Había cuenta de que hay una experiencia enorme, que le agradó la gente verdadera, así que seguramente la gente, a los vecinos también les va a gustar, ¿no? Lo hablábamos ayer por mensaje con Ezequiel, y es un espectáculo montado para una gira increíble, así que si él propone salir, vamos, no hay problema. Bueno, ¿estuviste con Zulev en privado charlando de algunas cosas? Estuvimos con Zulev, tomamos té, porque él no toma alcohol. ¡Ay, por favor! Y mientras él se tomaba el tecito, nosotros nos tomamos un champagne para bajar el estrés, así que así salimos bien. Vamos a cambiar el nivel de... Ramírez, Ramírez, mirá lo que es ahora, Ramírez. Vos un poco tenés la culpa también, ¿eh? Mirá vos. Bueno, Marito, te mandamos un beso, muchas gracias, mucha suerte, y felicitaciones por lo que estuviste haciendo. Bueno, muchísimas gracias, y nos vemos en septiembre a todos, los invitamos nuevamente. Bien. Ya descansamos 15 días, y nos ponemos a trabajar otra vez para que salga todo bien. Chau, chau. Un beso grande para todos. Gracias.